Pues en un accidente de tránsito registrado este miércoles en Tuluá, un hombre perdió la vida al parecer por la imprudencia de un conductor de una ambulancia. La víctima del accidente fue identificada como Mauricio Gutiérrez Rodas de 39 años de edad. El accidente se presentó hacia el mediodía de este miércoles en la transversal 12 con calle 26A del barrio La Esperanza, donde se había involucrado una ambulancia de placas MKR 649, un vehículo Chevrolet Spark GT de matrícula DUP 513 y la motocicleta donde se movilizaba la víctima de placas ONJ 35D. Del fallecido se pudo establecer que era un reconocido carnicero del municipio de Tuluá. Hasta el sitio llegaron unidades del tránsito municipal para realizar el respectivo levantamiento.